Y hoy empezamos nuestro magazine de una manera un tanto diferente, dándoles una opción ideal y viniendo, como pueden apreciar, a Río Shopping y a Río Gourmet. Vemos un poquito todo lo que nos espera Gourmet, es decir, elementos de calidad. Podemos encontrar buenos vinos, podemos encontrar buena gastronomía, pero me gustaría recomendarles una opción ideal. Y para ello, Adriana Uribarri, gerente de la Bodega de la Vaz. Muy buenas, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿y vos? Muy bien, contenta. Bueno, aquí, en Río Shopping, una gran oportunidad para dar a conocer aquello de lo que podemos presumir. Sí, pues podemos presumir que nos han abierto las puertas tanto al Bierzo como a otras denominaciones que nos acompañan hoy aquí en Río Shopping. Y que estamos encantados a dar de conocer nuestros productos y que la gente pueda catarlos y llevárselos a su casa y disfrutarlos más. Hasta el 30 de mayo nos han dejado estar aquí y poder ofrecerles todo lo que tenemos, todo lo que queremos contarles, sí. Bueno, pues a mí me gustaría empezar por los godellos del Bierzo. Tenemos dos especialidades que además hoy concretamente, luego más adelante podrán ver a nuestro enólogo explicándonos más en profundidad. Es un covedio joven que nos han dado bastantes buenas críticas este año, tanto en Simbe como en el Bacus. Hemos obtenido oros, hemos obtenido oros. Más adelante tenemos también, podemos catarlos barrica, que normalmente en las bodegas del Bierzo no suelen arriesgarse a hacerlas, porque evidentemente conllevan más riesgo, más barrica y más precio y más coste. Sí, pero también es uno de nuestros sueños de identidad en la bodega. Nuestro enólogo está muy orgulloso de ello y es el que nos lo pide, por favor, que tenemos que hacer. Luego hablaremos un poquito con él porque va a ir catando y les va a ir explicando exactamente lo que podemos degustar con cada uno de ellos. Bueno, y por la parte de tintos, está en la uva mencía. Nosotros hacemos en la bodega de Labaz, elaboramos con uvas 100% autóctonas, tanto de Godello 100% como de Benciado 100%. Entonces luego trabajamos el joven, que evidentemente es el que más nos piden en restauración para el chateo y todo esto, que tiene una etiqueta bastante significativa y que nos identifican bastante tanto en la provincia de León como en toda Castilla y León ya. Luego pasaríamos al roble, que tiene ya unos nueve meses en barrica, que se supera un poco a lo que vienen ofertando otras bodegas del Bierzo, pero nosotros evidentemente con los nueve meses de barrica damos otra calidad, damos otro nivel de calidad. También me gustaría ahora comentar que, siendo del Bierzo, también se pueden recibir premios en la provincia de Valladolid y para ello la bodega de Labaz. Aquí tienen ustedes, por favor, fíjense bien en cuál es este vino, porque en el Museo Provincial de Peñafiel, en el Museo del Vino de Peñafiel, de la Diputación de Valladolid, realmente habían recibido un premio, ¿no? Sí, ha sido la verdad una sorpresa. Este año, por el 25 aniversario del museo, han abierto un poco el concurso al resto de la comunidad. Nos hemos presentado Bierzo y otras nominaciones de origen. Hemos presentado nuestro vino autor, como le llamamos, con nuestro mayor cariño. Y hemos obtenido, no este, el 2011, sino el 2013, y hemos obtenido el primer premio. Entonces nos hemos animado a presentarlo a todos los bacheletanos para que lo conozcan, lo puedan catar y se lo lleven también a sus casas. Ha sido algo muy grato y muy de agradecer, desde luego, en la cura de los vinos de Peñafiel, ¿no? Pero ahora, Adriana, para usted exactamente, cuando le dijeron, oye, el premio os lo habéis llevado, ¿cuál cree que ha sido el motivo? Yo, sinceramente, creo que ha sido, mismamente, a ver, no puedo decir que el vino, es que no puedo decir que el vino sea buenísimo, porque al final van a decir, no es objetivo, ¿no? Porque no es objetivo. Realmente yo soy berciana y lo siento y lo padezco, ¿no? Y además es que me toca venderlo y vivirlo y exponerlo. Pero reconozco que, aparte de ser buen vino, es cierto que es un vino con una categoría referente con el resto, por la categoría en la que se presentaban, que nosotros hemos puesto el límite de barrica. Es decir, si te pedían 12 meses de barrica, nosotros nos lo hemos puesto con 12 meses de barrica. Y yo creo que hay bodegas que han optado a sus 9, a sus 6, a su roble, ¿no? De bodega. Y ahí ha sido un poco la ventaja, sin quererlo. Pero bueno, ahora, estamos viendo diferentes vinos que encontramos. Si yo le pregunto ahora mismo a su gerente por cuál se decanta, esto es como decir por qué hijo nos decantamos, ¿no? Papá y mamá no pueden decidir. No, la verdad que nunca se debe decir un padre o una madre por quién se decanta, pero siempre hay un favorito. Vale, ¿cuál es el favorito? Y yo en mi casa, el que bebo, es el godello barrica. Perfecto. Calidad, relación calidad-precio, es una gozada. No sé si alguien lo conoce, lo conocerán ahora, aprovecharán los godellos, pero un godello barrica de esta clase, normalmente en el mercado te lo cobran una pasada, ¿sabes? Pero es que ahora mismo este vino, para beberlo en tu casa, es un lujo. Y yo es el que bebo en mi casa, con mi familia. Pues tenemos aquí la recomendación que les hacemos, pero ya les decimos, ahora mismo vamos a ir también con el enólogo, que nos va a contar exactamente qué tipos de vinos son, cómo son, y vamos a entender un poquito más de los vinos que tenemos aquí, pero ya aprovechando. También estamos en la feria agroalimentaria. Es que Valladolid estáis a tope, yo no sé cómo deciros, pero es que Valladolid no nos da basto, o sea, al vierzo intentamos llegar, pero no llegamos a todo. Ahora mismo está el salón alimentaria, dura tres días, hoy comenzaba, y ahí estamos con un stand modestito, pero ahí estamos, hemos estado muy bien arropados, y estoy segura que lo seguiréis, lo seguiréis en los informativos como tanto en el magazine. Estamos tres días, y también dándonos a conocer, aquí estamos un mes, y en alimentaria tres días, lo que nos han dejado a tope. ¿A dónde llega la bodega de la Vaz? Hasta donde nos dejen. Hasta donde haya, haga falta, ¿no? Bueno, y aprovechamos ya también para comentar, este puesto en el que nos encontramos, realmente, ¿cómo surgió esta idea aquí en Río Shopping? Bueno, pues esto es de agradecer muchísimo a varias personas que están aquí involucradas, desde un distribuidor que hay aquí en Valladolid, desde Singular Kitchen, que nos ha dado la posibilidad de hacer constar nuestras esencias de cada vino en las catas que tenemos durante todo el mes, todos mis compañeros, cuatro rayas aquí, bueno, y que podréis ir viéndolos en las imágenes, yo les quiero dar en el fondo, pues un abrazo, porque estamos juntos durante un mes y hacernos un equipo, somos un equipo, y el caso es que nos conozcan a todas las de O's, que hoy estamos representadas y hasta el 30 de mayo. Ya termino, pero, por ejemplo, ustedes fíjense, justamente tenemos aquí la bodega de la Vaz, y no habrá ni 30 centímetros, a lo mejor tenemos aquí a cuatro rayas. La amistad entre las personas que se dedican al mundo del vino existe, tiene que existir, y la competencia sana, ¿no? La competencia es muy sana, porque en el fondo no nos hacemos competencia, es variedad, es variedad, cada uva da su variedad. Y en el fondo es increíble, porque me he encontrado con estas mismas personas en Suiza, en Polonia, y ahora espero que en Vinespo, o sea, hemos estado charlando todas, que nos vamos a encontrar, y en el fondo es dar a transmitir que Castilla y León, sus vinos, llegan al resto del mundo y somos capaces. Todos unidos es más fácil, evidentemente. ¿Hay mercado para todos? Sí, hay mercado, y además los análisis que cada mes nos publican desde diferentes asociaciones, nos demuestran que no lo que particularmente nos pasa a cada bodega es posible, sino que a todos nos ocurre lo mismo. La exportación y el conocimiento a cada ciudadano es posible. Yo estoy contenta y estoy satisfecha, y yo creo que todos y cada uno de vosotros os podrán decir que todos los impulsos que hacemos es porque el cliente final nos conozca. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por habernos atendido, le dejamos ya que atienda un poquito también a toda la gente que va pasando, pero ahora vamos con los más pequeños de la casa, porque aquí en Río Sopín también se puede cocinar y cocina los pequeños. Vamos a ello. Verónica, por favor, para todos los papás y todos los niños que están viendo el programa, decimos cuáles son los horarios para que vengan a ser auténticos che. Pues mira, vamos a estar todos los días del mes de mayo, desde las 6 y media a 7 y media, y de 7 y media a 8 y media. Son dos talleres. ¿Todos los días? Todos los días, menos el domingo, de lunes a sábado. ¿Qué van a poder preparar? ¿Cualquier cosita? Vamos a preparar recetas muy divertidas, muy saludables y sobre todo lo que queremos que aprendan también a comer, no solo a cocinar, sino también a comer saludablemente. Perfecto, y los niños ya estamos viendo cómo van a cocinar cosas saludables, pero también los mayores quieren disfrutar del vino, por ello nos vamos con una pequeña cata. Ahora es un auténtico placer presentarles a José Luis Santín Vázquez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es denominado, para las personas que saben dentro del mundo del vino, como el maestro. Me imagino que para usted se ha dado todo un orgullo que le denominen como el maestro. Sí, bueno, yo soy maestro ya por viejo, más que por maestro, pero bueno, llevo toda la vida en el mundo del vino y bueno, yo me considero que he hecho cosas importantes y aquí estamos, dando un poquito de lata. No por mucho tiempo, pero todavía estamos por aquí dando un poquito de lata, sí. Pero aquí usted es el enólogo de la bodega del Abad, que si usted nos pudiera decir con un adjetivo ¿Qué es la bodega del Abad? ¿Cuál sería ese adjetivo? Pues la bodega del Abad nació para hacer vino de calidad y para intentar exportar casi el 100%, no al 80 ni al 70. O sea, nosotros estamos en el tema de vino de calidad, o sea, viña vieja, hacer las cosas en plan de artesanía y bueno, que tengamos una jefa como tenemos que nos apoya al máximo y que podemos hacer cosas importantes dentro del mundo del vino. Entonces el adjetivo sería a lo mejor calidad. Calidad, calidad y calidad siempre. Muy bien, triple, así, como tiene que ser. Bueno, muy bien. Pues maestro, ¿le llamo maestro o le llamo José Luis? ¿Cómo le llamo? Como quieras, es igual, estamos aquí en plan familiar ahora, pues llámame como quieras. Pues le llamo maestro, venga. A ver, empezamos, vamos a hacer una pequeña carta. Es un blanco godello de cepas de más de 30 años que ha sido fermentado en barricas de roble francés y americano. Es un vino muy especial, un vino que tiene una puntuación muy premiado a nivel de España y a nivel del extranjero. Pues lo primero que hay en una cata hay que a copa parada mirar el color, que esté limpio, brillante, transparente. Es un amarillo dorado, un amarillo muy bonito. Y después ya a copa parada vamos a olerlo, ¿no? Lo movemos un poquito y ya lo metemos en la boca. Aquí notamos los aromas a madera, los aromas a frutas tropicales y aromas, también hay los vainilla y un poquito también el toque de la madera francesa, ¿no? De todos los que usted ha trabajado dentro de la bodega de Labad, ¿cuál es el que usted diría, a este le ha dado mi toque? Bueno, yo creo, nosotros tenemos un equipo en la bodega de Labad, no soy solo yo, hay otro compañero más. Y estamos trabajando a nivel de los blancos, somos posiblemente los pioneros en el Bierzo, de hacer un blanco joven, un blanco fermentado en barrica y otro blanco que lo fermentamos en acero, lo metemos en barricas nuevas y lo tenemos durante 10 o 12 meses haciendo crianza de lías, que es muy importante. Entonces, en ese tema yo creo que somos pioneros en el Bierzo. Este es un roble, un roble de cepas de 40 a 70 años, un roble macerado en frío a 10 grados durante 48 horas y después 20 días de fermentación con la madre. O sea que en total son casi 24, 25 días. Este roble se define, tiene un color rojo picota, es un vino que tiene mucha concentración, buenos aromas, tiene normalmente fruta roja, tiene también, si lo veis, el aroma típico de la madera muy integrada, no tiene mucha madera. Es un vino que se ve muy bien y que se disfruta de él porque te deja la boca llena con mucha suavidad, es un vino muy agradable. Ahora es el vino top de la bodega, vino caracedo, cepas de más de 80 años, una viticultura casi manual, escogiendo los racimos uno por uno, producciones de 3.000, 5.000 kilos por hectárea. Bueno, es un vino con mucho mimo, un vino que se hace en sobre 15 a 20.000 botellas, que se está exportando para muchos países y que es el vino top de Bodega de la Vaz. Es un vino que ha sido premiado en la adquisición de los vinos para el Castillo y Peñafiel, que será el vino a referencia en el 15-16 como tinto, y ha sido premiado con el Bacus y ahora mismo está teniendo unas críticas a nivel nacional e internacional muy interesantes. Muy especial, mucho trabajo, trabajo de campo, trabajo nuestro, hay que darnos ahí, es un mérito enorme. Es un vino que no tiene competencia a nivel de grandes vinos, o sea, es un vino que se puede considerar como los mejores vinos de Castilla y León. Está muy bien integrado, tiene un color muy bonito, tiene mucha estructura, tiene una madera nueva también muy agradable, no te provoca nada. Es un vino que te está invitando a que lo bebas, es un vino muy rico, muy estructurado en ese tema. ¿Cómo se hace en una bodega, que es relativamente joven, una bodega de pocos años, para hacer, como usted ha dicho, uno de los mejores vinos que podemos encontrar en la comunidad? Pues mira, es mucho trabajo de campo, mucha viña, mucha producción baja, mucha concentración, y bueno, poco a poco, buenas barricas, todo bueno, digamos. Hay que hacerlo todo en plan especial, es como cuando haces un plato único y lo haces con materias primas todas de primera calidad, ¿no? Y mucho cariño para que salgan las cosas, pues como esto que estamos probando ahora. Como tiene que ser. Bueno, sabemos que usted tiene ahora que continuar con la siguiente cata. Nosotros ya despedimos nuestro reportaje y qué mejor manera que disfrutando de este magnífico vino que ya les decimos. Ustedes pueden venir aquí a probarlo, por supuesto, y también a adquirirlo en el Centro Comercial Río Sopin hasta el 30 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias. Son más de 40 años dedicados, muchos los días y mucho el trabajo de campo. Mucho cariño en hacer viticultura artesanal, para que esta tierra que nos vio nacer nos dé lo mejor que tiene. Tenemos una deuda con ella. Esta tierra nos da lo mejor que tiene. Y nosotros tenemos la obligación de extraer esa esencia convertida en vino. Porque no dejamos ningún detalle al azar. Porque tratamos de imprimir a nuestros vinos nuestro propio carácter, pasión, orgullo y trabajo. Porque queremos que lleguen a todo el mundo y estén en la primera línea mundial. Ese es nuestro vino del Bierzo. Bodega del Abad. Vinos con carácter Bierzo.